Estamos un poco en la penumbra de la noche londinense, la última noche en Londres hasta que venga aquí el señor Mestre a revalidar el título de campeón del mundo de la Federación Internacional de Póker Suena, ha dicho así, eh Suena bien, eh Ahora no te conozco, te veo como un escalón más arriba, Raúl Claro, es normal, es normal Ahora ya soy uno de los privilegiados Bueno, cuéntanos un poco cómo has vivido esta mesa final de hoy La verdad es que en la mesa final, de entrada, la única preocupación era que el jugador de la izquierda podía ser peligroso Esto lo comenté ayer Y la verdad es que jugaba bastante cerrado Y entonces, relativamente rápido, me he hecho con el control de la mesa, robando muchísimo bote pequeño Claro, había cinco shortstacks muy cortos Se han eliminado un par relativamente rápido, que es algo normal Porque necesitaban pushear casi cualquier cosa Y estaban con cuatro o cinco ciegas El más corto tenía seis, pero vamos, sí, unos stacks Porque han bajado las ciegas, pero aún así eran unos stacks muy, muy cortos Que con seis ciegas, pues, tampoco pueden estar esperando muchas manos Y básicamente esto ha generado una dinámica de mesa en la que nadie quería ser eliminado Porque había todavía un par de shortstacks coleando Y esto, bueno, pues lo he aprovechado tanto como he podido Luego he ganado una mano importante contra... Contra la chica alemana, contra Sandra Naujox Que me ha resubido mínimo Era la segunda resubida que me hacía en buton contra ciega Yo lo he defendido con 9-8 Y ya tenía como 24 o 25 ciegas o una cosa así He flopeado top pair Y ya tenía over pair de reyes Y, bueno, el flop tenía backdoor straight Y al final en el river he hecho, bueno, el ligado Y, como, al eliminarla aquí Ya tenía stack Si mi stack ya era chip leader destacado Con esto ya ha sido brutal Y con esto ya he machacado la mesa hasta que quedaban tres Que es el único momento en el que estaba un poquito más tenso En parte quizá porque les han entrado más cartas Pero también porque los dos tenían un stack ya medio-medio Y supongo que los dos tenían que pensar Que si seguían faldeando todo el rato Ya le había un stack corto que se fuera a eliminar muy rápido Y, bueno, aquí ha sido un poquito más durillo Pero tampoco ha sido muy bestia Vicky Cohen se ha doblado dos veces contra el brasileño Lo ha dejado tiritando Sí, lo ha dejado, bueno, tiritando no Con una ciega y media literalmente Que se ha eliminado la mano siguiente O sea, lo ha eliminado, lo he eliminado yo Pero una ciega y media, quiero decir Esto va a busto, tía De hecho, ha sido con dos, tres contra las damas Puse a los tres Vicky Le ha pagado con las damas el brasileño Y luego las damas contra las damas suites Pero bueno, tampoco me voy a quejar Luego el headsap ha sido quizá lo único Que se ha puesto un poco más complicado Porque Vicky ha decidido jugarlo en plan muy agresivo Digamos que mi idea cuando he entrado al headsap Era intentar jugar botes pequeños Para intentar reducir un poco la varianza En la medida de lo posible Pero para esto, esto nunca depende de ti Depende de ti y del oponente Si el oponente quiere jugar botes grandes Tú no puedes estar esperando la super mano Porque entonces te revienta, claro Y nada, me ha hecho dos raíces gigantes en el flop Ha habido uno que yo tenía Bottom Pacing Kicker Que he estado a punto de ir all-in En una mesa coordinada bastante fea Pero vamos, que al ver un poco la dinámica Que había cogido el headsap Ya tenía claro que iba a ser jugando Botes grandes agresivos Y es que a las cinco manos Me he dado pareja de cincos Yo abierto y me he resubido Y he ido al impreflop Ya tenías Jota Y esta vez sí, he ganado el flip Y bueno, ya se ha quedado con cinco ciegas O siete ciegas o algo así Y ha durado la cosa tres manos más Pero bueno, la verdad es que muy contento Obviamente he tenido el punto de suerte Que siempre hace falta para ganar un torneo Pero creo que la mesa final en general Se ha desarrollado bastante bien Ha habido buenas manos bonitas Es que me ha parecido bastante fácil jugar contra igles Porque jugaban con mucho miedo Y en general los faroles eran más o menos transparentes Y esto hace que pierdas poco dinero cuando ligas O sea, cuando ligan Y consigas robar mucho bote pequeño Que es lo que te mantiene vivo Que te mantiene grande de fichas Sin tener que jugarte flips o 70-30 Que al final siempre se pueden perder Sí, porque realmente a nosotros Que estábamos viendo la retransmisión El streaming con un poco de retraso Con hold cards Parecía que estabas jugando como un reloj Pero es que claro, te lo ponían relativamente fácil Tomabas, cuando tenías manos buenas Sacabas casi siempre el máximo de valor posible Y cuando ibas por detrás Casi no perdías fichas Hombre, seguro que habrá alguna Que me habría equivocado Pero lo cierto es que Cuando alguien juega a un torneo En la fase final con bastante miedo Lo que suele pasar es que Cuando no aprovecha la iniciativa En las mesas más cargadas Es porque tiene una mano buena Buerencilla Que no quiere que lo eches del bote Le preocupa que lo eches Y como el hecho de que Les preocupa que los eches del bote Tiene tanto peso Hace que ellos jueguen muy al revés Sus manos Y en general es Hombre, si siempre te puedes equivocar Claro, pero es relativamente fácil Saber por donde van los tiros Un comentario así Leíamos un comentario hace un rato Que decía Bueno, una de las cosas Que comentaba Antrodax Una de las cosas que más me ha emocionado Es que Los comentaristas Parecía que no entendían Que estabas haciendo durante la mesa Y sin embargo Los españoles que estaban en el seguimiento Todo el mundo Era capaz de corregir a los comentaristas Y de entender tú Un poco lo que tú ibas pensando ¿Es tan distinto el estilo de juego Que desarrollas tú Y que preconiza EducaPoker Al que pueden entender los demás? Hombre, sinceramente Es que yo Claro, no estaba viendo el streaming Mientras jugaba Así que realmente no lo sé Porque no sé lo que estaban comentando Yo aquí pienso Que tiene más que ver El hecho de que estuviéramos jugando en Londres La jugadora Cuando quedaban tres O sea Digamos que el jugador local Era Vicky Que además pues Mujer, presentadora Muy conocida en Reino Unido Y local Asumo que En la transmisión en inglés Los comentaristas habrán sido Pro Vicky No sé Y hasta qué punto He leído que un comentario De que era un poco Bueno Y entonces cuando esto pasa Imagino que se intenta Justificar a un lado Y un poco pues Que este es lo que está haciendo Pero No sé Tampoco le daría demasiada importancia Supongo que estas cosas A ver No lo he oído Llega a un punto Que supongo que Ha sido un poco exagerado Vale, no lo sé Pero que Creo que irá más por ahí Los tiros Que Porque realmente Se entienda o no se entienda Seguro que hay cosas diferentes En la forma de entender el póker Esto no lo dudo Pero estoy seguro De que cualquier regular De internet De torneos Ve esa mesa final Y no le parece rara Casi ninguna mano Haciendo un poco de recuento Porque aunque se había jugado Este torneo en dos días Para mí ha habido como tres días O sea Un El medio primer día En la segunda mitad Del primer día Y hoy Y cada uno de estos tres días Ha sido como un poco Como un cuento Un Sí, sí Una introducción Un nudo Y un desenlace Y se puede decir que la introducción Ha sido la mano del 6-6 La famosa mano del 6-6 Sí, sí Esta mano fue un gran principio Para la historia Desde luego Un nudo El nudo Podríamos decir que es la mano En la que te cargas a Rutenberg Sí, esta mano Yo, de hecho Después de ganar el torneo Junto con obviamente El flip del heads up Que era el flip para ganar el torneo Creo que es la mano más importante Y el desenlace Las J contra el 5-5 Porque probablemente Sea el flip más importante Que hayas ganado O de los más importantes Yo creo que este Junto con el del EPT El rey 9 contra 7 Es para un bote Que me ponía Prácticamente empata Con el chip leader Seguro que son De los flip más importantes Que ha jugado Bueno, y ahora ¿Qué sensación te queda Después de todos estos años De... Bueno, que te has proclamado Campeón del mundo Quitando que a la World Series Se le considere el campeón Se le considere el campeón del mundial Este es el primer campeón Del mundo oficial De la federación de póker O sea Es un... Es un poco Una recompensa Ahí karma Es una recompensa Al trabajo que llevas Todos estos años Haciendo Bueno, cuando has jugado Mucho a póker Esto lo digo otras veces Y sé que suena a ti Aburrido Que dice lo que... Pero es la verdad Ya sabes lo que son los torneos Y obviamente Si creyera que He ganado el torneo Porque Me es justicia O algo así Estaría muy frustrado Porque entonces Todas las veces Que me eliminan A los 20 minutos de torneo Me querría pegar un tiro Sé lo que sea el póker Entiendo que en realidad Ganar un torneo Es Jugarlo al 100% Ponerte en las mejores situaciones Y luego tener suerte De que las cosas funcionen Como deben funcionar Yo he hecho lo que ha estado En mi mano He intentado jugar Lo mejor posible Es una gran alegría Porfiar haberlo ganado Sé que podría haberme muerto Sin haber ganado un torneo En vivo grande Ahora al menos esto ya no pasará Ya podría decir que Mira, al menos uno Me lo he llevado Con la cantidad de torneos Que juego al fin y al cabo No sería nada tan raro Y lo que más me ha alegrado Es que El grado de apoyo Que he tenido Durante esta mesa final Ha sido completamente impresionante Quiero daros las gracias a todos Porque La cantidad de mensajes De ánimos En foros En Twitter En todos los sitios Ha sido completamente increíble Y quiero agradeceros a todos El apoyo que me habéis mostrado Durante esta mesa final Bueno, a los miles de personas Que había Que había siguiéndote Pues ahí tenéis Las Campeón del mundo Os agradece Vuestro apoyo Pues Raúl Muchas gracias Ya tendremos tiempo Para digerirlo un poco Los próximos días Porque supongo que ahora mismo Todavía estás un poco en una nube Un poco bastante, sí Y ya Te tenemos tiempo de comentar Con más tranquilidad Algunas cosas Algunas manos Porque supongo que la gente Va a querer volver a escuchar La mano del Dama 3 Que igual se convierte Como en antológica un poco Y nada Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En el seguimiento Hemos vuelto a llevar en volandas A uno de los nuestros Esta vez probablemente No sé si será el torneo Más importante Que hemos Que hemos ganado Haciendo seguimientos En PokerRed Pero desde luego Personalmente Es el más El que más he disfrutado Así que Muchas gracias a todos Y nos vemos en la próxima Venga chicos Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!